El mandatario local de Granada respondió a varias comunidades que no cumplieron lo pactado anteriormente y señaló la necesidad de tener la maquinaria en buen estado para ejecutar obras de mitigación urgentes en el río Ariari ante la aproximación de la ola invernal que se aproxima. Bueno, frente al tema de mitigación hay un tema que nosotros adelantamos el año pasado que fue la gestión de más de 500 mallas que estuvieron destinadas en diferentes sectores y otro tanto que también logramos gestionar, estamos hablando de más de 2.000 mallas que se lograron gestionar ante la unidad departamental para la atención del riesgo. Pero se había hecho un acuerdo con las comunidades de que nosotros aportábamos las mallas e incluso les ayudábamos con parte de maquinaria y ellos nos ayudaban con la mano de obra. Muchas comunidades no cumplieron con ese pacto y es por ello que estamos redireccionando otra vez para ver si logramos conseguir una máquina, logramos conseguir la mano de obra por parte del ejército que también han mostrado también su voluntad de apoyo y con el ingeniero de planeación hacer todo el tema de direccionamiento de esos engavionados para que logremos hacer parte de la mitigación. En cuanto al estado de la maquinaria que posee el municipio y las que han llegado a realizar obras por parte de la gobernación departamental en varios puntos críticos del río, el alcalde explicó los avances y las falencias que todavía se tienen. Hemos desde el año pasado conseguido más de cinco máquinas por parte de la gobernación. El mandatario de los granadinos recordó que el municipio cuenta con una sola máquina para atender diferentes sectores y esta también ha afrontado daños técnicos. La alcaldía de Granada tan solo cuenta con una máquina. Hemos tratado de hacer mucho trabajo en la parte de Aguas Claras, en el sector del delirio, en el sector del Guape, pero obviamente a veces es imposible con una sola máquina hacer tanto trabajo. Entonces vamos a seguir gestionando con el tema de la gobernación más maquinaria y vamos a hacer ese trabajo de los engavionados, de los gaviones que dejamos allí en esos sectores de lograr reunir o conseguir la maquinaria necesaria y la mano de obra con el ejército para lograr hacer el trabajo y terminarlo. Entonces estamos en eso. Nosotros hemos estado allí también en los Maracos trabajando en frente al tema de mantenimiento vial. No ha sido fácil porque hay muchos sectores y vías muy largas en el sector rural donde hemos estado avanzando Florida Alta, Florida Baja, el sector del delirio, pero también nos falta Aguas Clara Rural, nos falta incluso ya grandes beneficios que recibimos allí de pavimentaciones en la parte de la Palmilla y el Darién, pero también nos hace falta llegar aquí en la parte urbana. Entonces hay mucho trabajo que está en cola y desafortunadamente también hemos tenido fallas mecánicas de la maquinaria que eso nos ha impedido también avanzar con buen ritmo. ¡Gracias!